¡Hey! ¿Cómo están, gente? Espero que la estén pasando de lo mejor. Esta vez estamos en un nuevo video para mostrarles todas, bueno, todas, no, simplemente algunas skins que van a estar en la esencia 5, que ya van a ver o va a venir. Y para que las vean, para que vayan checando, porque algunas realmente están muy geniales y algunas me dieron mucha risa por cómo son, ahorita van a ver. Y ahora sí, vamos con las imágenes, pero antes de empezar, ya sabes, como siempre, deja tu like y suscríbete para más contenido que apoyas muchísimo al canal. Y ahora sí, ¡vengan las imágenes! Bueno, como pueden ver, está la esencia 5, tenemos la skin legendaria de Kampel, que está súper hermosa y genial. La del Magician y la de la Soul Weaver, que van a estar en esencia 5, que eso va a estar muy genial, pero a la vez triste, porque yo con la suerte que tengo, realmente no creo que me toque la skin legendaria, aunque es la que yo quiero. Con que me toque esa ya, soy feliz con que ya no me toque nada más, simplemente quiero esa, esa ya está bien genial, pero está bien preciosa, ¿eh? Se viene algo bueno, se viene algo bueno. Ahora vamos con la tienda. Bueno, pues en la tienda tenemos para comprar el accesorio de la coordinadora de la perfumista y del Hastur, que son efectos visuales, como ya los han visto en mis videos anteriores, que están muy geniales estos efectos visuales. Están algo caros, la verdad, pero creo que sí valen la pena, creo que el más caro es el de la coordinadora, si estoy viendo, que está súper caro. Y al ladito se ve que tenemos dos skins, una del Smile Face y otra de la The Mind Size, que estaban bien geniales, ahorita las vemos más de cerca, pero se vienen cosas muy geniales, ¿eh? Pues aquí está la skin del Smile Face del Joker, la verdad se ve bien cagado, eso fue la skin que más me dio risa, como que ya el pinche Smile Face ya está viejo y ya como que se jubiló y todo el pex. Pero está genial, está genial, la neta, está cagada, pero está bonita. Estas skins, recuerden que creo que se van a comprar en la tienda, porque yo las vi en la tienda. Y aquí está la de la The Mind Size, es un skin azulita, se ve bien preciosa, la neta, esta skin se ve bonita. Esta se va a poder comprar también, está bonita, la neta, está genial. Yo pensaba que las skins iban a ser como de día de muertos, pero parece que no, ¿eh? Parece que no. Y ahora sí, amigos, una skin de la Perfumista. Realmente esta skin está bonita, ¿eh? O sea, realmente así fuera de puro choro, está bonita la skin, ¿eh? Se ve bien genial y está chido que se pueda comprar en la tienda. Esperemos que no esté tan caro, esperemos, por favor, porque realmente está bonita, está chida para mí. 10 de 10. Y ahora estas skins son las que van a salir en Esencia 5. Tenemos la skin del Joker. Realmente esta skin se ve un poco mejor que la que está en la tienda. La, como que la que está en la tienda se ve como que está más viejo. Aquí está viejo, pero no tan viejo. Pero está bonita, la neta. Es de las que dan risa, pero están bonitas. 10 de 10. Aquí tenemos otra skin de la Perfumista. Esta está en color verde, la otra era color azul. Realmente me encantó más la que está en la tienda que la que sale en Esencia. Pero esta se ve como un poco más dark, ¿no? Un poco más oscura. Pero está genial también, está bonita, está bonita. Estas salen en las esencias, ¿eh? No son de paga. Y la última skin que pude encontrar, esperemos que no sean todas y que, pues, estén más, ¿no? Y es la de la doctora. La de la doctora realmente está preciosa. Tiene como un acabado en su vestido como si fuera una ciudad de noche. Ahí como unos tipos de edificios. Se ve bien genial, la neta. Está preciosa. Ahora en montañas. No sé, pero la neta está genial. Realmente a mí me recuerda más a la Navidad esta skin. Pero está bien preciosa, güey. Está bien genial. 10 de 10 esta skin, sí. Esta es la que más me encantó de las skins normales. Está preciosa. Y pues estas serían estas skins de la Esencia 5. Esperemos que tengan más skins y que no sean las únicas. Así que nada más. Recuerden, esto es de la versión china. Puede que caminan algunas skins para la versión global. Así que estén atentos a eso. Y como pueden ver, también lo que me percatee es que los chinos ya tienen las demás esencias que van a salir, eh. O sea, pinches chinos siempre tienen todo primero. Qué triste. Y ahí pueden ver que va a salir en mayo la sexta esencia. Que pueden ver, es una moradita. Así que... ¡Uhú! ¡Vienen cosas geniales! Nada más, me despido. De sabes, dale like, suscríbete y nos vemos. Bye. ¡Suscríbete y nos vemos!